Tenemos las comisiones de justicia, de derechos humanos, de gobierno, fuerzas armadas y policía y las tres inmediatamente que emitamos una resolución de presidencia que en este momento vamos a hacerla, van a empezar a realizar su trabajo. Verán ellos cuáles son las primeras acciones que tienen que hacer desde la visita y atención a heridos, desde si van a trasladarse en coordinación con otros órganos de Estado o ya vamos a conocer el plan que nos presenten.